Es de Nochegrupo La Villis Se acabó el amor Algo Zavala Para Niños Sin Amor Para Chayón Chaco Para Escuby J Para Pichi Esbaras el alma Para Norber Es de Noche de Salidas Niños Sin Amor Para La Villis Se acabó el amor Estuve esperando cerca de tu casa Darte la sorpresa Llego de ilusión Estaba contento yo quería rozarte Para los locos ese Para el cuate Estuve amor Desde el cielo Chispiltepec Guapantla Chapultepec Guapantla Se acabó el amor Ese día al mirarte Sentí que te preocupa La Villis Si de frío O de tu traición Uno por el menos Se acabó el estilo Se acabó el amor Pagasión Cadena San Francisco Pate Caximo Pizionario Energía Digital Todos los hermanos Cadena Pagos Elif Cadena Pagito Pérez Peguel Cadena Abuelo Camila Abuelo Camila Abuelo Camila Sabón Estuve esperando cerca de tu casa Darte la sorpresa Se acabó el amor Estaba contento yo quería abrazarte Darte una rosa Si fuera lo sonora De que venía Plutón Pero como no lo soy Si soy señor de corazón Digo mi corazón Para mi Piencita 20 Te maté de tu amor Amor, amor, amor Interesadores Píncipes del futuro Puro para huevo al pan del mono Araña pódromo choco Para Beto Borrego De que ganar De que ganar Alex el pitero Pocoyo Me gusta tu perro Subí Ya no me interesa Se acabó el amor Pero como no lo soy El paso de la rosa Y el paso de la rosa Para su vida Y el paso de la rosa La vida La vida Esta noche es tema saludoso para la gente que nos acompaña